hola hola chicas bienvenidas una vez más a mi canal hoy te traigo una propuesta de outfits hablando de las blusas básicas y los colores hoy te presento combinaciones con blusas negras en distintos estilos de outfits y combinaciones para crear looks diferentes ya sea elegantes casuales o tal vez algunos modernos juveniles así que hoy te traigo estas preciosas ideas espero que te gusten y las puedas combinar con tu ropa que ya tienes las blusas en sí son hermosos hay un sinfín de ideas y modelos aquí te presento varios diseños para combinarlos con unos pantalones o con unas faldas preciosísimas como en esta imagen hoy te traigo estas bonitas ideas para vestir bien verte arreglada lucir muy bonita y coqueta hoy te presento estas hermosas ideas espero que te gusten te sirvan esa es la prioridad de mi canal siempre que mostrarte opciones muy lindas y 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